Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas que hemos denominado Nexos para Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso quien nos acompaña es Enrique Elorza, docente de la Universidad de San Luis. Gracias Enrique por llegarte a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a los estudios de Unirrio TV. Gracias a usted Erwin y a todo el equipo que están acá en el piso. Docente, comentanos de qué área. Soy docente de la Universidad Nacional de San Luis en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales desde hace muchos años y estoy en el Departamento de Economía y Gestión Pública que se denomina allí. Y me dedico a trabajar y a estudiar y a aprender Economía Política y Políticas Económicas y en particular últimamente a los temas de la Economía Política en la Transición. Esa es mi actividad docente, también estoy en algunos cursos de posgrado acá en la Universidad de Ustedes y también he sido docente en su momento en las carreras de grado en Ciencias Económicas. La carrera, la razón de la visita al profesor, le comentamos a la audiencia, se debe a la presentación de un libro de su autoría que se denomina Economía Política en Transición y le consultamos al profesor puntualmente de qué se trata esta obra. Mirá, ese en realidad originalmente era un informe que se transformó en un libro. Y todo esto brevemente sucedió allá por el año 2010 en un curso de posgrado que lo organizó el gremio docente allá en nuestra universidad y en esa oportunidad el docente era Julio César Gambina. Y a partir de la temática y el enfoque que se le dio, me surgió la curiosidad y el interés como docente estudiar los procesos políticos de transición que uno los denomina de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba. Con el propósito de entenderlo desde la economía política y desde la política económica ciertas características. Y es ahí que diseñamos con Julio el libro, en realidad el proyecto, el informe que finalmente fue, me tomé unos meses de licencia, visité a los países, luego me tomé un año sabático que me otorgó la universidad en el 2013, la licencia fue en el año 2011 y finalmente también volví ahora en el 2016. Y ha sido un estudio a través de incorporar aspectos teóricos y fundamentalmente de entrevistas. Y en síntesis, lo que busca el texto son dos o tres cosas básicamente. En primer lugar es un texto pensado para los cursos de grado y posgrado, en el sentido de discutir la economía política pero próxima a los problemas de interés del hombre, no la economía pensada como una técnica. Creo que tenemos, yo tengo la convicción como tiene la mayoría de las personas, que la economía política está llena de personas, no está llena de datos ni de números. En segundo lugar, bueno y esto tiene que ver con una visión que tienen nuestras universidades respecto a la economía política en donde está más bien planteada como una técnica, con lo valioso que eso es, pero que es insuficiente. En segundo lugar, también estudiar estos procesos porque estos procesos para nuestra bibliografía están invisibilizados, no existen. O dicho de otra manera, existen a través de determinadas informaciones y normalmente, como todos los medios que es así, tienen su visión ideológica al respecto y no necesariamente siempre se refleja la verdad, digamos, no la verdad, sino los distintos aspectos. Claro. Sobre este concepto de economía política, ¿qué nos puede especificar o ampliar a lo ya dicho? Porque uno quizás, no estando en la disciplina, en la materia, economía está asociado a números. Dos. Exacto. Son los números, ¿no? La economía en realidad tiene que ver con la relación que tenemos los hombres para reproducirnos socialmente. Desde que el hombre existe como tal, busca su permanente reproducción a través de cómo resolver los problemas ambientales, cómo poder resolver los problemas alimenticios y todo eso lo hace a través de relaciones sociales. Y en estas relaciones sociales, bueno, la economía política tiene mucho que ver, tiene mucho que discutir. Digamos, esto de pensar la economía política no desde la escasez, porque la escasez existe, hay recursos que son escasos. Pero el problema es que la mayor cantidad de recursos escasos, la generamos nosotros mismos. Entonces, la economía política tiene que ver con lo sociológico, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo militar. ¿Por qué digo lo militar? Hay un texto muy importante de Zulma Luzani, Territorios Vigilados, escrito recientemente, 2012-2013. En América Latina tenemos 72 bases militares de Estados Unidos y de la OTAN, ubicado en lugares estratégicos. Tiene que ver con los recursos que nosotros tenemos. También tiene que ver con la resistencia de los distintos pueblos en que quieren que sean usados de otra manera. Entonces, ahí está de por medio el poder de la fuerza, el poder de los monopolios. Entonces, la idea de pensar la economía política de manera más integral, es que nos aleja un poco de pensar la comuna técnica. Más allá que en la práctica cotidiana tiene que haber una racionalidad. Profesor, el libro se llama Economía Política en Transición. Cuando hablamos de transición, ¿a qué nos referimos? ¿Uno supone que puede haber un paso de un estado a otro, de un proceso a otro? Así es. El título del libro, el que le sigue, que es un subtítulo, es Ir hacia una mesa servida para todos. O sea, la economía política no puede resignar. Al decir una mesa servida para todos no es algo exclusivamente pensado en la alimentación. Yo estoy leyendo últimamente algunos trabajos sobre el desarrollo y cómo ha sido funcional la esclavitud al desarrollo de las distintas sociedades. Y la verdad que cuando uno lee eso, ve la importancia que fue la esclavitud para el desarrollo de la humanidad y realmente lo catastrófico que ha significado. Que cuando uno, por ejemplo, está pensando ahora que la economía funciona con la depredación de los recursos humanos, con la exclusión social, yo creo que de aquí a 200, 300 años, cuando se lea esto, realmente nos va a dar vergüenza como hoy cuando leemos la esclavitud. Con esto lo que quiero decir es que la economía política tiene que buscar transitar hacia un estadio mejor para la vida humana. Pero esto no es una cuestión idealista, sino esto tiene que ver con poner en discusión por qué la mayor cantidad de riqueza del mundo está concentrada en el 1% de la población. La pregunta que uno se tiene es ¿está bien? ¿está mal? ¿podría mejorarse? ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? ¿Dónde está escrito que nos tenemos que reproducir depredando el medio ambiente? No está escrito en ningún lado. Eso es propio de la subjetividad, del consenso social que se ha generado, de la aceptación, del modo de vivir que nosotros tenemos. Tenemos un modo de vivir universalizado, aceptado en base a un consumo excesivo, no en contra del consumo, que está muy bien. Entonces, la economía política en la transición busca analizar estos cuatro experiencias, que cada uno tiene sus particularidades, sus complejidades, sus éxitos y sus fracasos. Y el ir hacia la mesa servida para todo es poner en discusión de que la economía y la política tiene que estar al servicio de ellos. Pero en la lógica que están armadas las ciencias sociales y la política es como cuando uno juega al fútbol y hay alguien que cuando el otro va a hacer un gol le corre el arco. Entonces, en la economía política siempre pasa lo mismo. Cuando aparentemente se tiene identificado que es un problema los monopolios, que es posible generar bienes públicos más acorde a lo que la sociedad necesita, siempre aparecen intereses que corren ese arco y aparecen hechos, también imperfecciones por parte de quienes procuran esa otra alternativa, que nuevamente pone en discusión y vienen los éxitos y los fracasos. Entonces, la economía política en la transición básicamente es poner el acento en estos casos, pero fundamentalmente otra cuestión, Irwin, es que en economía generalmente sabemos mucho del pasado y sabemos mucho del futuro. porque yo hago diagnóstico y pronostico cosas en este, por ejemplo, público que va a ver el programa y a mí nadie me va a ver dentro de 20 años de las cosas que yo estoy diciendo. O sea, yo no me hago responsable de mi diagnóstico a futuro. Entonces, ese es engañoso. Creo que la economía política y la transición lo que busca es la transición, en el corto plazo. A ver, ¿cuáles son los cambios necesarios para producir determinados objetivos, etcétera? Profesor, mientras digerimos toda esta información y hacemos una pausa y más adelante vamos a estar hablando puntualmente de los países que ha analizado en esta obra. Marcamos una breve pausa y ya volvemos con más Nexos. Continuamos aquí en Nexos, este ciclo de entrevistas en Unirío TV, con la presencia del profesor Enrique Elorza, quien nos ha visitado de la Universidad de San Luis, en ocasión de la presentación de este libro, Economía Política en Transición, de la cual hacíamos una introducción en el primer bloque. Y la presentación del libro también, vale mencionar, está a cargo del Instituto de Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y le agradecemos también al profesor Fernando Lagrave por permitirnos tener a Enrique aquí en el estudio. Enrique, concretamente de estas experiencias en los cuatro países que se manifiestan en el libro, ¿qué panorama general se puede hacer si es que es posible hacerlo? Por supuesto. Mirá, es una experiencia interesante porque analizar estos cuatro países, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba, tiene que ver con intentos, algunos más avanzados, otros menos, algunos con más inconveniente, con retrocesos tal vez en sus procesos, que ponen en discusión, algunos al sistema capitalista, y otros ponen en discusión el neoliberalismo. Eso es por una parte. Por la otra, al estudiar estos casos, también a uno le ha permitido, y esto es muy importante como método de estudio pensando en la enseñanza de la economía política, es rescatar a los autores latinoamericanos. Con esto no quiero decir que aquellos autores que pertenecen a otro continente no son importantes, son muy importantes, pero nosotros tenemos que recuperar nuestra autoestima, no podemos ser tan eurocéntricos, o sea, no podemos pensar el mundo como son otros países. Hay un texto de Borón que explica muy bien, yo no sé si el dato que voy a dar es exactamente lo que él plantea, pero si todos quisiéramos vivir consumiendo el papel y el cartón que consume Estados Unidos, dice Borón que necesitaríamos cuatro o cinco planetas. Esta es la visión que nosotros tenemos que tratar de esquivar, mutar. Entonces, recuperar los autores latinoamericanos creo que es un desafío para las ciencias sociales. El texto mayoritariamente busca y ha rescatado la información de escritores, periodistas que viven en cada uno de estos países o en otros, pero que piensan a nuestra América desde ese punto de vista. Estos cuatro países decimos que son una experiencia interesante por lo siguiente, tienen sus particularidades y están escritos, no en un sentido en donde todo está bien, están escritos para discutir la economía política y la política económica. ¿Qué quiero decir con esto? La economía política es compleja, no hay soluciones de un día para otro. Las alternativas las construyen las personas, las sociedades, los movimientos sociales. Entonces, yendo a tu pregunta concretamente, por ejemplo, el caso de Bolivia es muy interesante porque han generado una serie de normas que tienen que ver con la idiosincrasia propia de ellos. O sea, el indigenismo ha sido recuperado cuando el neoliberalismo ha buscado invisibilizarlo. Entonces, este es un mérito. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que todos los que no somos indígenas, en apariencia, tenemos que copiar ese modelo en absoluto, pero sí respetar esa decisión. Tiene una construcción de la Constitución muy interesante. Voy a mencionar dos aspectos. Perdón, con reforma de la Constitución. Con reforma de la Constitución en el año 2007. Y a su vez, después una serie de disposiciones que surgen a partir de estas modificaciones. Leyes y demás. En primer lugar, el caso de Bolivia, como el de Ecuador, la naturaleza es sujeto de derecho. Hay un texto de Zaffaroni que es muy bueno, que se denomina la Pachamama y el humano, o la Pachamama y el hombre. Donde hace un estudio jurídico, histórico, de cómo es la relación del hombre con otras especies y con la naturaleza. Esto ha generado un giro copernicano. En la ciencia jurídica. Lo cual no quiere decir que en nuestras universidades se estudie esto. Y ese es el problema. Entonces, la naturaleza es sujeto de derecho. Esto es sinónimo de decir, yo persona, soy parte de la naturaleza. No la naturaleza es una cosa. Bueno, ahora, uno muchas veces cuando transmite esto dice, pero esto es muy complejo. Y bueno, hay que construirlo. Entonces, ahí hay un gran acción, hay inteligencia, hay estudio. Y fundamentalmente, recuperar todos los estudios ancestrales que tienen que ver con esto. También, por ejemplo, la justicia, que es muy complejo. Ellos tienen la justicia indígena y la justicia ordinaria. ¿Qué quiere decir? Piensen, por eso Bolivia es el estado plurinacional, porque es un estado donde hay varias naciones adentro, que tienen idiosincrasias distintas. Más allá que para los blancos, entre comillas, nos parezcan que son iguales. Entonces, hay mecanismos legales donde ellos pueden tener, tienen un sistema de justicia diferente al sistema ordinario para las otras personas. Bueno, claro. Entonces, digo, ahí hay toda una complejidad. La otra complejidad que introduce Bolivia es haber puesto los recursos naturales, el gas, la minería, en función de la acumulación del capital para la reproducción de lo que la sociedad quiere, no de los monopolios. Dicho de otra manera, antes del 2006-2007, de 100 pesos que generaba cualquier emprendimiento que tuviera que ver con los recursos naturales, el 80% iba afuera del país, porque naturalmente los dueños eran de otras empresas. Y el 20% quedaba para Bolivia. Eso se invirtió. Entonces, estos son procesos que generan problemas, tensiones, hay intereses. Entonces, esto es lo que uno estudia y nos parece como que es algo a tener en cuenta. Además, del proceso de inclusión que ha generado, más allá de que es insuficiente. Que, por supuesto, piensen que es Bolivia, el 60%, el 65% de la población es indígena e históricamente ha sido marginada de las decisiones políticas. Entonces, ahí hay complejidades, temas que normalmente se le atribuyen que tiene que ser estudiado para la sociología. Y es de la sociología. Pero la economía política tiene que conversar con estos temas. Tiene que dialogar. Entonces, este es el interés introducir en el estudio de la economía política estas complejidades que es la ciencia política, la sociología, las relaciones internacionales, el medio ambiente, la ecología. ¿Y existen resistencias interiores a las universidades a la hora de...? Por supuesto, hay resistencia. Esto no es todo color de rosa como se dice. Hay oposición hay apoyo hay construcciones sociales nuevas que generan estas ideas y también están las construcciones sociales que impiden que esto avance. Las universidades algunas acompañan otras no acompañan porque pensemos que la universidad es la cuna por decirlo de alguna manera de la reproducción de la sociedad, de la cultura, del pensamiento hegemónico del momento. Si vos me permitís un pequeño paréntesis nosotros lo hemos planteado en nuestra universidad nosotros en las universidades cualquiera en las ciencias sociales en promedio tenemos tres mil horas para estudiar una licenciatura técnica una licenciatura pongámosle el nombre que queramos el 90% del tiempo es destinado a cuestiones de procedimiento instrumentales enseñamos cómo vivir en la vida y apenas hay un 5 no llega a un 10% de un espacio de crédito horario para generar un pensamiento crítico claro ahora ¿dónde está escrito que tiene que ser así? no podemos enseñar a vivir con un 60 un 70% cuestiones instrumentales en la vocación en la economía y el resto del crédito horario pensar críticamente las alternativas ¿qué quiero decir críticamente las alternativas? pensar si está bien cómo la economía funcione teniendo en cuenta los problemas ambientales eso no es para estudiarlo cuando el mundo entre comillas se acabe esas cosas si sirven para estudiarlo tiene que ser ahora en la transición profesor hacemos la última pausa de este programa y ya concretamos algunos temas que nos quedan pendientes marcamos una breve tanda aquí en Unirrio TV y ya seguimos con más nexos continuamos con nexos en este último bloque en diálogo con el profesor Enrique Elorza y aquí justamente tenemos el libro que ha venido a presentar el doctor hablábamos de economía política en transición este libro que tiene el prólogo de Julio Gambina y ha sido editado por una fundación exactamente la FISIP que es la fundación de investigaciones sociales y políticas Perfecto profesor bueno hablamos de Bolivia unas breves referencias le tenemos que pedir de los otros tres países que han analizado en la presente obra nos extendimos demasiado nos extendimos demasiado los otros tres países lo que se analiza es por ejemplo el caso de Cuba como un ejemplo de los procesos de larga transición en general las transiciones uno las tiene concebidas como procesos cortos y cuando uno quiere cambiar de sistema más allá de que uno esté o no de acuerdo pero Cuba decidió cambiar de sistema político y económico y lleva 60 años cambiando con avances y retrocesos entonces ahí hay nuevas subjetividades nuevas construcciones y tiene un aspecto que me parece que hay que destacarlo desde el punto de vista de la economía político y del desarrollo tecnológico Cuba es el único país en el mundo de la época en estos siglos claro que en 60 años cambió dos veces de matriz tecnológica ¿qué quiero decir con esto? cuando asume en el año 59-60 Estados Unidos rompen y toda la tecnología de Occidente no llega que es el bloqueo cuando se asocia con la Unión Soviética y cae en los años 90 nuevamente tiene que cambiar del sistema tecnológico eso hay que estudiarlo hay que entenderlo lo otro que me interesaría destacar de Cuba es la importancia para los procesos de transición de generar la subjetividad que acompañe los cambios esto quiere decir en el caso de Cuba la conciencia colectiva que acompaña situaciones que son difíciles claro bueno tiene un desarrollo político de su participación popular muy distinto a lo que vivimos nosotros pero para opinar yo creo que no hay que opinar a través de libros hay que vivir y conocer la idiosincrasia en el caso de Venezuela lo importante ha sido como un país que es como una gran puerta de América porque es puerta es una bisagra del Caribe y de América del Sur con una riqueza extraordinaria entonces la batalla que se está dando más allá de las discusiones en la actualidad y en la coyuntura es básicamente dos o tres sería una ¿quién se queda con el excedente del petróleo? Venezuela hasta hace muy poco ha sido el segundo abastecedor de petróleo de Estados Unidos la otra cuestión que hay que analizarla no con esto quiere decir que todo lo que hace Venezuela está bien que Venezuela es ejemplo de haber puesto en discusión que el excedente económico que genera el petróleo puede ser tomado y considerado como un bien público ¿qué quiero decir con esto? el excedente económico que antes iba a manos concentradas lo toma el Estado y genera diferentes proyectos entre ellos Petro Caribe que significa desarrollar actividades productivas en el Caribe grande que son muchas islitas que no existen las ciencias políticas nuestras no las estudian pero hay personas y ponen el petróleo en función de eso más allá de buscar resolver la exclusión social que tenía Venezuela y Ecuador así a modo rapidísimo de telegrama también hay un intento yo diría similar pero no igual a Bolivia en vínculo con la reforma de la constitución y con la naturaleza como sujeto de derecho y en segundo lugar como un aspecto distintivo tal vez a los otros países es que además de toda la legislación ha hecho mucho hincapié en el sistema de planificación para poder implementar sus políticas públicas con un gran profesionalismo en síntesis quisiera expresarte que se trata de procesos que buscan alternativas la conseguirán o no yo no lo puedo aseverar pero alternativas al neoliberalismo como una política claro y al neodesarrollismo como una instancia posterior que lo que será de eso bueno la vida dirá así es profesor y para ir cerrando vamos a tomar las preguntas que se hace Julio Gambina en el prólogo como no con mucho gusto para anticipar alguna reflexión y que obviamente quedan esplayadas en el libro dice Julio Gambina ¿es posible superar la dependencia a que nos somete la transnacionalización y el imperialismo? ¿solo se puede pensar en términos de confrontar neoliberalismo con neodesarrollismo? ¿existe espacio para ir más allá del neokeynesianismo? ¿hay lugar para la crítica de la economía política en nuestro tiempo? así es bueno brevemente lo que yo te diría es que nos tenemos que animar a pensar que es posible pensar en otro modo de desarrollo no le pongamos nombre tampoco está bien que pregunten y cuál es el otro porque uno siempre quiere tener la respuesta del diario del día lunes y el modelo acabado y esto es un proceso de construcción no para ocuparte tu tiempo pero hay un texto que es muy recomendable que es de Karl Polanyi que es la gran transformación es un sociólogo un historiador Polanyi explica en su libro cómo fue el traspaso de la sociedad la transición del feudalismo al capitalismo fue una construcción humana que llevó 300 400 500 600 años hasta haberse instalado ahora buscar salir del sistema capitalista es un proceso ojalá que no fuera de tantos años pero es un proceso que se construye con bueno errores atrasos y avances profesor muchísimas gracias por la visita gracias a ustedes muy amable y me he sentido muy a gusto mostramos nuevamente la portada del libro así se familiarizan economía en transición del profesor Enrique Elorza muchísimas gracias gracias a ustedes y así llegamos al final de esta edición de Nexos los esperamos la próxima para otro encuentro en otra entrevista muchísimas gracias y continúen en la programación de Unirrio TV de Unirrio TV de Unirrio TV unirrio TV de Unirrio TV unirrio TV